Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños sobre qué les parece que el capítulo de Lanzarote haya recuperado el otorgar a los trabajadores y funcionarios de la primera institución de la isla, la cesta de Navidad y también el almuerzo navideño. Encima de que van a cenar, le dan una cesta de Navidad. Qué triste, qué triste. Dándose, pero qué vida se dan. Bueno, esas cestas debían de ir a tanta gente que tienen necesidad y no para ellos. No lo sé porque no sabía que se había recuperado el país y como no sabía que se había recuperado el país, no sabía que el cabildo había recuperado la cena y la bolsa navideña. Yo pensaba que todavía seguíamos viviendo en crisis, con lo cual, mire, yo no opino, pero pienso que no tiene nada que regalar quien nada tiene. Si el cabildo tiene dinero, pues que lo siga regalando. Yo creo que es nefasto para la población que ahora mismo lo está pasando muy mal. Yo lo que creo es que, tal como se está hablando de trabajadores de cabildo, de trabajadores que tienen un sueldo digno, yo creo que a lo mejor sería la opción de que cada trabajador que tuviese su cesta la compartiese con aquellos que no tienen. Porque, bueno, no puedo decirte a ti, sino a todo lo que se ve en Arrecife, que tenemos muchas personas que realmente, no solamente están en la calle, sino que necesitan realmente de esa cesta en estas fiestas que no van a tener nada. Entonces, si es una cuestión de ley y se le tiene que dar, pues bueno, que se le dé. Pero no creo que haga falta retomar algo que en justicia no hace falta. Pues a mí, como es una tradición, no me parece mal. Incluso yo me acuerdo trabajar en empresas privadas y teníamos ese obsequio y nos venía bien. Pero vamos, que también, hombre, si te pones a calcular el importe y todo eso, pues todos son gastos. Pero, bueno, no deja de ser como un extra, como igual que la paga extra. Porque yo me acuerdo que a nosotros al final terminaron poniéndonos en la nómina como si fuera parte de la paga extra. Entonces dijimos, pues mira, para que ustedes nos digan que vale tanto, pues con ese dinero nos compramos nosotros lo que nos apetezca. Pero vamos, que tampoco no me parece mal. Se podría gastar en reales necesidades, no en dar a quien ya tiene. Si yo soy funcionaria, estoy trabajando, tengo un sueldo y puedo comprarme el turrón y las peladillas con mi dinero y con mi sueldo. Pero hay mucha gente que desgraciadamente no tiene ni trabajo, ni dinero, ni peladillas, ni turrón. Pero nada más ni un poquito de gofe para hacer una pella. Es tristísimo, francamente te lo digo, que es triste. Que todo ese... Pero Dios mío, encima de lo que ganan sentados en ese sillón, que no hacen nada de nada, entonces se van a cenar todos. Caramba, ¿por qué no me dicen dónde van para yo ir también?